Hola chicas, soy Daisy Marie, hoy les traigo un diseño para celebrar este fin de año 2012 espero que les guste y lo puedan realizar para eso, ya con nuestra uña protegida, vamos a colocar este esmalte color amarillo amarillo para la suerte, para seguir bien el año, es característico de estas fiestas de fin de año si puedes colocar nuestro esmalte amarillo, colocamos nuestra escarcha color turquesa si tu deseas, puedes ponerle color rojo o color verde, según los colores que te gusten para estas fiestas este color es súper escarchado, este es de la marca Revlon, hay todos los colores tiene un olor bien bien rico, dulce, y tus uñas van a oler bien, no van a oler feo ahora vamos a hacer nuestra línea con el Black Lingerie, también de la marca Revlon, nuestra línea de separación de ambos colores así es una línea gruesa, no es delgada así ven después de esto cogemos un lapicero un lapicero un lapicero que no pinte este es el lapicero que he cogido no pinta nada y hacemos los puntitos hacemos los puntitos hacemos los puntitos que vamos a colocar alrededor de este de esta línea así volvemos a cargar otra vez otra vez y otra vez y ya esta nuestro diseño colocamos al final nuestro brillo de esmalte ya serian todas chicas feliz año y disfrutenlo bye